Hola, 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 hola ¿Vienes a que te maquille? Ok, perfecto Vamos a empezar ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. perfecto ahora te voy a poner tantito corrector vale y 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 te ves muy bien sí ahora te voy a poner un poquito de contorno sí y 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 muy bien te voy a poner un fijador en toda toda tu carita bien ahora solamente voy a acomodar tu cabellito que tienes unos pelitos medio ahí loquitos vale y 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 por último te voy a poner un iluminador ya que te pusimos el fijador si a ver un poquito ahora del otro lado solo de este ladito y y y un doquisito en esta zona muy bien y ahora sí ya por último te voy a poner un labial si este te va a gustar muchísimo y 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